Sí, en el club social tenemos el festival Pim Pum Pam y tenemos circo, teatro, títeres, se repite mañana viernes, el sábado y la semana que viene jueves y viernes. ¿Esto se va a hacer en el parque, adentro? Sí, la idea es armarlo adentro por el frío, pero por ahí se está lindo, vamos viendo y armamos afuera. Pero bueno, la entrada es a la gorra y vamos a tener un buffet para toda la familia. Está bueno porque también es un momento donde los chicos están mucho en casa y a veces, bueno, no saben qué hacer. Sí, por eso decidimos armar este festival, digamos, para que puedan llevar a los niños y pasar un lindo momento y divertirse. ¿Tiene previsto otras actividades durante estos 15 días? Sí, el sábado, este sábado a partir de la medianoche tenemos el sonido local con bandas locales, que la entrada es libre y gratuita. Y bueno, para el Día del Amigo, que es el sábado 20, tenemos un T-Show con Noelia Luján, que es una chica, una comediante que viene de Córdoba. El T-Show ya no para los chicos, sino para los más grandes. Sí, más que nada destinado a amigas, a grupos de amigas para pasar la tarde, ¿no? El Día del Amigo a partir de las 4 y media. Cualquier cosa pueden contactarnos por las redes, Cultura Club Social en Instagram y Cultura Club Social Jesús María en Facebook.